8 datos curiosos y sorprendentes que no conocías. Bienvenidos. En este mundo fascinante, cada rincón esconde hechos curiosos que desafían la imaginación. Desde historias que parecen sacadas de un cuento hasta eventos inverosímiles que son completamente reales. Prepárate para explorar casos divertidos, sorprendentes y a veces hasta locos. Comencemos. Número 8. Se afirma que la mayoría de matrimonios son por conveniencia. A. El matrimonio, esa institución venerada donde el amor y la conveniencia se entrelazan de manera tan perfecta. Según estudios que quizás son tan confiables como un paraguas de papel en un huracán, el 99% de los matrimonios se basan en la pura lógica de beneficios mutuos, moral, dinero, o la compleja ciencia de compartir el control remoto. Es fascinante como el corazón puede ser tan pragmático, ¿verdad? No es de extrañar que la duración media de los matrimonios no supere los 3 años. Después de todo, administrar las finanzas conjuntas y negociar el tiempo para ver tus series favoritas es todo un arte. Número 7. Los latidos cardíacos se coordinan cuando dos personas se aman profundamente. Según la sabiduría popular, los latidos del corazón de dos enamorados tienden a bailar en perfecta armonía. Parece que alcanzan su clímax emocional en momentos cruciales como sorpresas románticas, bodas o eventos importantes, donde el corazón no solo late, sino que organiza una sinfonía. Es fascinante como el amor puede hacer que hasta los latidos del corazón se pongan de acuerdo, ¿no? Claro, siempre y cuando no se interponga una pelea por la elección de películas o la disputa sobre cuál es el mejor lugar para cenar. Número 6. En Japón, los números 4 y 9 son considerados como símbolos de muerte. En Japón, los números 4 y 9 no son solo dígitos, son símbolos de la muerte. Resulta que el número 4, que se pronuncia, Yono-Schi, tiene la palabra, Shi, que significa muerte, y el número 9, Kyuoku, con un Ku, que también significa, sorpresa, muerte. No es de extrañar que los hospitales japoneses eviten a toda costa habitaciones con estos números, imagina que tu tratamiento por una gripe termine siendo una consulta con el más allá. Qué interesante como los números pueden tener tanto poder, ¿verdad? Número 5. Hacer clic en el mouse 10 millones de veces puede quemar aproximadamente 1 caloría. Según algunos estudios parece que podemos perder peso haciendo clic con el mouse. El truco está en hacerlo al menos 10 millones de veces para quemar una sola caloría. Una tarea tan sencilla que incluso los oficinistas podrían cumplirlas sin darse cuenta, convirtiendo el acto de navegar por hojas de cálculo en un entrenamiento maratónico. ¿Quién necesita el gimnasio cuando tienes una bandeja de entrada llena y un proyecto urgente, sin contar la revisión de los vídeos más virales? Número 4. Los elefantes piensan que los humanos somos tiernos. Según la psicóloga Julia Haas, los elefantes piensan que los humanos somos adorables. Resulta que una parte de su cerebro se ilumina al vernos, algo similar a como nosotros nos derretimos al ver un cachorro. Es fascinante como los gigantes gráciles de la sabana pueden sentir tanto cariño hacia nosotros, ¿verdad? Quizás se deba a nuestro constante afán por fotografiarlos o por nuestras torpes imitaciones de sus trompetas. Si tan solo pudiéramos entender su lengua de trompa, podríamos compartir más que solo miradas tiernas entre especies tan distintas. Número 3. El momento más feliz para las personas es a las 7 de la tarde. Tras interrogar a más de 5,547 personas en 20 países, descubrieron que el momento de máxima felicidad para la humanidad es a las 7 de la noche. Es el momento ideal para recibir un cumplido, vivir una experiencia inolvidable, o lanzarte a confesar tu amor a tu crush. ¿Quién hubiera pensado que la felicidad tiene un reloj tan puntual? Quizás deberíamos programar nuestras declaraciones románticas y nuestras locuras para ese momento mágico, cuando el mundo está lleno de posibilidades y el piropo de la cena aún resuena en nuestros oídos. Antes de continuar, te pido que si te ha gustado el video me des un like, lo compartas y te suscribas. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Continuamos. Número 2. El actor Anthony Hopkins nunca parpadea a lo largo de toda la película, El silencio de los inocentes. Tal vez ya lo sabías si eres un cinéfilo, pero si no, te lo revelaremos. El legendario Anthony Hopkins nunca parpadeó en las escenas de El silencio de los inocentes. ¿La razón? Según cuentan, el actor había visto un video donde Charles Manson mantuvo una mirada fija durante toda una entrevista. Vaya inspiración. Debe ser todo un desafío interpretativo no pestañear mientras cazas a un psicópata en la pantalla grande. Imagínate, actuar con los ojos tan abiertos como las posibilidades de ganar un Oscar. Quizás los ojos son realmente las ventanas del alma, especialmente cuando están más abiertos que una maratón de café express. Número 1. Está demostrado que la inteligencia de un niño proviene en gran medida de la madre. Según un dato curioso y algo polémico, científicamente comprobado, los niños heredan hasta el 80% de su inteligencia de sus madres. Parece que la carga genética relacionada con las habilidades cognitivas es mayoritariamente materna. ¡Qué interesante manera de poner a mamá en un pedestal! Debe ser reconfortante saber que tus hijos no solo llevan tus ojos y tu sonrisa, sino también tu coeficiente intelectual. ¿Quién necesita un ADN completo cuando puedes heredar la astucia materna con solo un toque genético? Ahora, si solo pudiéramos transmitirles también la habilidad de limpiar sus habitaciones sin recordárselos 5 veces al día. Nos vemos en un próximo video.